Ahí estamos ¿Qué dice la comedia? Wally Godínez acá nuevamente Bienvenidos una vez más a su podcast chistoso Episodio número 6, claro que sí El podcast donde pues la verdad y el dolor se juntan para tratar de crear comedia Vámonos Yeah Bueno, como siempre les agradezco una vez más por estar acá Por estar nuevamente aquí conmigo Y escucharme, espero que se la pasen bien Espero poder entretenerlos durante los siguientes breves 20 minutos que dura este podcast Claro que sí, vamos a empezar Como ya hablé en el título Esta semana les quería hablar un poquito del sacrificio Así es, hay sacrificios que siempre hay que hacer ¿Y por qué el sacrificio? Porque esta semana tuve una extraña experiencia Conocí a alguien Que pues me estaba contando su historia de vida De alguna manera Y me contaba que pues estaba todavía Enamorado ¿Verdad? De una chava Pero no fue con la que se casó Porque el brother estaba casado ¿Verdad? Estaba casado Tenía una hija Y él me perjuraba que Esta otra chava Era el amor de su vida Y que no sé qué Y que la gran puta Entonces le digo yo Bueno, pero entonces si la querés Deja O sea, va a sonar feo Pero Deja a tu esposa Y deja a tu hija O sea, no deja a tu hija Pues, pero O sea, deja a tu esposa Y seguite responsabilizando de tu hija Desde un Una perspectiva diferente ¿Verdad? Que ya no vas a vivir En la misma casa Y él me decía No, pero es que no Eso no lo quiero Porque También el dinero Va a ser más caro Pues sí O sea Pero es que De eso se trata O sea, es Es un sacrificio Que tenés que hacer Para Si tanto querés Esto que me estás diciendo Que querés Pues Ya Entonces Lo que Lo que sucede es que A veces Queremos las cosas Pero no queremos soltar nada O queremos que solo como que Pasen las cosas Sin 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 hacer ningún sacrificio O sea Todo lo que obtenemos Es directamente Porque sacrificamos otra cosa O sea Así funciona la vida ¿Sí? Vos estás en tu trabajo Porque no quisiste Estudiar otra carrera Sacrificaste Esa otra carrera Ese otro chance Sacrificaste Ese viaje Lo que sea Por estar donde estás ahorita ¿Sí? Ahí Por eso Tras de realidades alternas Y la verga Que hubiera pasado Es un concepto Que hemos querido Es un concepto Que hemos querido Estudiar siempre Como humanos Películas De eso No es que Realidades alternas Bueno Es que cuando tú Haces una decisión Se crea una realidad alterna Donde si vos En vez de un burrito Te hubieras comido un taco Entonces Estarías ahorita Con diarrea Igual O peor No se sabe Porque no No escogiste Esa es la onda Y entonces Me puse a pensar Que a veces Para poder obtener Lo que queremos Hay que sacrificar cosas Yo sé Suena bien cliché Suena A estos A estos Como motivadores O estos coaches De vida Que hay en las redes Que te dicen Sal de tu zona De confort Que le hablan puta Que no se que O sea Lo que sucede Es que obviamente Es como si Para vos es fácil decirlo Porque tenés Todas las posibilidades Del mundo Y probablemente Tus papás te mantienen O pues naciste En otra realidad Y vos si puedes Hacer lo que quieras Yo no Yo nací Pues no Súper jodido ¿Verdad? Porque si estás Escuchando esto Tienes acceso a internet Así que de alguna manera No estás tan jodido ¿Me entienden? Hay gente mucho más jodida Pero no vamos a hablar Tampoco de eso Porque nuevamente No me gusta politizar No vamos a hablar De política Ni de Ni las razones De la pobreza Pero No puedes tampoco Solo echarte todo el día Porque si no No comes Es la realidad Entonces yo creo Que más allá De salir de tu zona De confort Es de Hacer sacrificios ¿Sí? Sacrificar Sacrificar Esa ida al puerto Sacrificar ese fin de semana Echar la hueva Sacrificar un par de horas De sueño ¿No? No queremos Sacrificar esas cosas Pero queremos La recompensa Que tendríamos Si hiciéramos Ese sacrificio Y ese es el problema ¿Ok? El problema Es que no queremos El problema Es que no queremos Sacrificar Nada Y queremos Obtenerlo Todo Y así No funciona La fucking vida Perdón que se lo diga así Espero que esto Le sirva a alguien Que lo esté escuchando Pero así es Y ojo No 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 Por eso decía Que pasaba cliché Pero No es salirse De la zona de confort Es Es como Salirse un rato Y sacrificar Ese tiempo En el que estás Fuera de tu zona de confort Porque tu zona de confort Es tu trabajo Tu estudio Lo que sea Pero siempre hay Un par de horas ahí Donde lo que uno hace Es pelársela ¿Sí? Seamos sinceros Un par de horas ahí A la semana Donde uno lo que hace Es pelarse el huevo ¿Ok? Sacrificar Esa pelada de huevo Sacrificar A la fiesta ¿Ahorita para qué Vas a ir a fiestas? ¿Sí? No vayas a la fiesta ¿Sí? Tranquila Quédate en tu casa Quédate en casa Ajá O sea Puedes sacrificar Esa fiesta Puedes sacrificar Esa ir al cine Sacrificar Incluso ver esa película Que probablemente Tanto quieres ver Porque estás cansado Ya no quieres pensar Pero si sacrificas eso Probablemente Si obtengas Lo que querés Y obtengas un cambio A mí me costó Entenderlo Me costó un chingo Entenderlo Y yo pensaba que No pensaba pues Pero yo quería Que fuera así Como mágico ¿Verdad? Mágico así de Ah Me voy a Voy a ser un comete Bien vergas Solo porque Soy vergas Y doy risa No No funciona así No funciona así Ni en la comedia Ni en la vida Hay que sacrificar cosas Hay que sacrificar Sacrificar cosas Yo Actualmente estoy Sacrificando pues Otro estilo de vida Que probablemente Podría tenerlo Soy sincero O sea la comedia No te da para un estilo De vida muy glamuroso Actualmente Pero lo estoy sacrificando Para poder Hacer lo que quiero Hacer lo que me apasiona Lo que me gusta Esperando obviamente Un resultado pues Positivo Y estoy sacrificando Pues El poder tal vez No darle todas las cosas Que quisiera O que me gustaría Darle a mi hija Y también a mi mismo Verdad Comprarme Cosas que veo Y que sé que no puedo comprar Pero Lo sacrifico Porque quiero también Cuando ella crezca Cuando mi hija crezca Lo hago por ella Mucha Mara piensa Que cuando tiene hijos Se les acabó la vida Y un poco Un poco sí O sea no tengan hijos Por favor O sea no tengan hijos Pero Para mí Esto es personalmente ¿Verdad? Este es mi podcast Entonces yo les voy a decir Lo que me pasa a mí Yo cuando Cuando me volví papá Mucha gente me dijo Ah pues Si te gusta grabar Y si presentar Anda Olvidándote de eso papito Porque Ya con niños Ay Dios Y yo decía como ¿Pero por qué? O sea Y entiendo Lo que pasa es que Le querés dar la mejor vida posible A tu hija Le querés dar Las mejores cosas Le querés dar la mejor ropa Los mejores juguetes ¿Verdad? Pero Crean Chá Que cuando los niños nacen Cuando uno Cuando uno es niño Ustedes se acuerdan Cuando uno era niño O sea ¿Cuál fue el primer momento Donde conscientemente Te diste cuenta O dijiste como Ah el dinero Es algo que si se necesita Para Para esto Que quiero Y no lo puedo tener Y por esto No puedo ser feliz O sea Realmente Es hasta como A los 10 años Tal vez a los 8 Si sos así Muy Si tu vida Gira mucho alrededor Del dinero Desde que naces Pero si Si solo Solo Pero cuando uno crece Cuando uno está chiquito Cuando uno es un bebé Creanme que lo que más Necesitan Los niños Lo que más van a apreciar Y lo que más van a recordar Es el tiempo ¿Si? El tiempo que vos Le dediques A tu familia A tu En este caso A tu hijo O a tu hija Eso es lo que más van a apreciar Y eso es algo que Lamentablemente No puedes recuperar Se me cayó el micro Eso es algo que lamentablemente No puedes recuperar ¿Si? Es algo que Que va a pasar Y solo Los primeros 4 5 años de vida De tu hijo De tu hija No se van a repetir No se van a repetir ¿Si? Y vos tenés que decidir Si vas a estar ahí ¿Si? Hacer ese sacrificio De estar ahí Vas a dejar de hacer Otras cosas Como trabajar Para poder generar Más dinero Para comprar cosas O estar ahí Y comprarle Una muñeca De 15 quetzales De 50 quetzales ¿Verdad? De 5 dólares 10 dólares Pero En vez de comprarle La muñeca Más vergas Y regalársela Y luego irte Porque tenés que regresar A trabajar Creo que Un niño aprecia más Que le regales Una muñeca De 5 dólares De 10 quetzales Y que jugues con ella Dos horas Así es como lo veo yo Mucha gente Tal vez no estará De acuerdo conmigo ¿Verdad? Ojo Sé que también Hay tiempo de caducidad Detrás de esto Sé que en algún momento También Si esto no despega Si esto pues No se arregla No sé qué va a pasar Con el mundo ¿Verdad? Si la pandemia Definitivamente Nos jodió For life Pues Tendré que sacrificar Más cosas Para poder seguir Haciendo lo que me gusta Y Y poder darle Una mejor vida A mi hija Y lo entiendo Pero de momento Refiero sacrificar No poder comprarle Ese juguete O no poder comprar Otras cosas Que realmente No necesita ¿Sí? Yo sé que Todos tienen historias Es que yo siempre Quise un transformer Y nunca me lo compraron Ay, 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 ay Va O sea Me vuelvo Porque es como Bueno Pues Pero ahí estaba tu mamá Ahí estaba tu papá Bueno Pues los que tuvieron Si algún de ustedes No tuvo También pues Lo siento Pero Pero tuviste alguien Probablemente que te apoyó Que estuvo ahí contigo Y después tú quieres Cambiado en cualquier momento El puto transformer Por estar con esa persona Entonces cuando uno empieza En esto de la comedia Uno tiene que tomar decisiones Tiene que sacrificarse Para obtener ciertos resultados Yo Hace aproximadamente dos años En el 2019 Tomé la decisión De ser uno de los primeros Si no es que el primer Estándope Porque creo que ya fueron Algunos comediantes Guatemaltecos Estándope A Nicaragua Pero no fueron a hacer Estándope Hasta lo que tengo entendido Fueron a hacer Impro Improvisación teatral Es diferente Entre esos creo que estaba Ale Barrea Si no estoy mal Paz descanse Y no recuerdo quién más Lo que sí sé Es que lo organizó Fue Rodríguez Del Salvador Que es quien organiza El Festival Centroamericano De Comedia también Entonces ya A él le preguntaré En algún momento A quiénes llevó Y tal vez se los dejo Aquí en la descripción Ya les cuento más Al detalle Pero no había habido Ningún estándope Guatemalteco Que fuera a dar show A Nicaragua A partir de ciertos Festivales que se dan Tengo la oportunidad De conocer A dos comediantes De Nicaragua Lenin Borje Y Andrea Pilarte Y pues Lenin Borje Me dice Mano Pricks Que se habla en Nicaragua Pricks Estaría Estaría bien Bien Tuani Porque ahí dicen Tuani Estaría bien Tuani Pricks Que te vinieras Acá a presentar Te querés venir A presentar Te puedo venir A traer tal fecha Y tal fecha Te animás A venir en bus Y yo Hmm En bus Hasta Nicaragua Hmm Pues si Vamos Vamos Que pisados Y ahí es donde les digo O sea Pude haber dicho No Porque Ay no No quiero Mar en bus Y todo Y sacrificar Ser el primero O esa oportunidad Que no se me iba a volver a dar Y que no se iba a repetir Por esperar a tener una mejor condición Para poder ir O tener más dinero Yo que sé Blablabla Pero dije Oh no ni verga Me voy en bus Que pisados Que Puta Si Que Va Entonces Entonces me fui en bus Pero ojo No Están diciendo Bueno pero No sé Los buses también No es que Los buses Que viajan entre países Ahora Ticabus Platinum Todos esos buses Son buses bien cómodos Ojo El presupuesto Actualmente De la comedia En Centroamérica No es el más alto Que existe Entonces No me fui En ninguno De esos transportes Me fui en un bus Que era de Transportes Yesenia Claro que sí Dame el piano Así es Transportes Yesenia A no es como Que es del chabelo De catafixia La catafixia Número dos Un trans Un viaje En transportes Yesenia Ahí está Entonces Transportes Yesenia Es un bus Que sale De la zona Uno De la ciudad Guatemala La ciudad Capital De Guatemala Y llega A el mercado Central De Managua En Nicaragua Esa es su Última parada Ese es su destino Y luego Viceversa ¿Verdad? Eso es lo que se mantiene Haciendo ese bus Usted puede Mandar encomiendas También con ellos Y puede pues Mandarse a usted Puede mandar A un guatemalteco Puede mandar A traer Un nicaragüense También Dependiendo Cual sea La necesidad Que usted tenga En ese momento Entonces Llegué a Transportes Yesenia Había mandado Previamente Mi DPI Porque al parecer Tienes que hacer Una especie De trámite En línea Para que te aprueben La entrada A Nicaragua Nuevamente Yo no quiero Politizar Porque no estoy Lo suficientemente Informado Sobre el tema De la situación Política En Nicaragua Entonces no la quiero Cagar Sé que es difícil Sé que el actual Presidente No es muy querido ¿Verdad? Por las personas Que están allá Lo odian La verdad es que Lo odian Entonces Pero Tienes que como que Presentar tu DPI Y decir Ey voy a llegar Entre tal fecha A tal fecha A hacer esto Esto y esto A cortar árboles Todo muy largo No voy a llegar Entre esto Esto y esto A ver si consigo algo A turistear O sea En mi caso Era hacer shows Voy a hacer dos shows De comedia Y voy a dar Un taller de comedia Eso era lo que iba a hacer yo Y Pues me aprobaron el permiso Y todo Y no entiendo No entiendo Porque hay tanta burocracia Dentro de esto De las fronteras Y de moverse Ojo En Centroamérica Es una pendejada Es una pendejada Que hay Que existan Que hay Gandhi va a decir Que existan Que existan Fronteras En Centroamérica Entonces tu piensa Es como Estar jodido A estar Menos jodido Un poquito Menos jodido Un décimo De jodidez Menos O sea ¿Me entiendes? Es como O estar Un poquito Menos jodido De lo que ya estoy En el país Donde actualmente Me encuentro ¿Sí? No hay mucha diferencia En los países Centroamericanos ¿Sí? Todos tenemos gobiernos Que no soportamos Todos tenemos Cosas que no nos gustan ¿Sí? Vamos a ser De los últimos Prácticamente En vacunarnos Sobre todo Honduras Y Guatemala ¿Verdad? Pero Hay fronteras Hay fronteras Es una pendejada Porque ojo Como les digo Transporte Yesenia Muy profesional ¿Sí? El bus No crean Yo sé Estos se imaginaron Ahorita Un bus así Puta Parrillero Y llevaban gallinas Y la verdad No Era un bus Como una pulmon Una pulmoncita Una pulmancita Así pequeña Pero bonita Adornada Se veía bien Los asientos Estaban bien ¿Cómo? Dije Que día huevo ¿No? Está chilero Yo soy fan De que si puedes Obtener Casi que lo mismo Por la mitad Del precio Vámonos Perras Ahí es donde Tienes que estar Entonces yo Pues dije Oh feliz Si así es como Me pueden llevar A Nicaragua Yo me voy No hay clavo Tampoco voy parado ¿Verdad? No voy aquí parado No me voy agarrando De un tubo ¿Va? No voy en un bus En una rápida Quichelense ¿Ok? Entonces yo iba cómodo Me subí al bus Dan las instrucciones Dice el chavo Del ayudante Porque era Era el chofer Dos ayudantes Y obviamente Una señora Que adivinen Cómo se llama Adivinen Cómo se llama Así es Alejandra ¿Qué? No mentira Se llama Yesenia Así es Se llama Yesenia Y Yesenia Es pues obviamente La dueña de Transportes Yesenia Así que Ese es el club Que se encarga Es el equipo Encargado de llevarte Hasta Nicaragua Desde la ciudad De Guatemala Así utilizas Transportes Yesenia Transportes Yesenia La forma más Yeseniesca De viajar A huevos Entonces Entonces Uno de los ayudantes Cuando nomás Nos subimos Y empezamos a salir De la ciudad capital Se para Y dice Bueno señores Los voy a molestar Les recuerdo Que en la parte de atrás Está el baño Pero Solamente puede ser Utilizado para Hacer del uno Ok Usted tiene que hacer Del dos Vamos a tener parada Dentro de todo el camino Para que usted pueda Pasar a hacer Sus necesidades Y en dado caso Así fuera Necesario Verdad Un script Que ya tenía él ahí Un guión Perdón Que ese me sale El spanglish Me van a decir Ay Acabo de regresar Al call center Entonces Perdón Excuse me Excuse me Verdad Entonces Se me salen Las palabras en inglés A veces Lo siento Pero entonces Dice No van a usar del dos Por favor Ok Entonces yo dije Ah bueno Está bien Mientras me tomaba Un alca de para taparme Verdad Porque dije Voy a pasar aquí Un chingo de horas Si usted pone en Waze Escribe Agarra su teléfono ahorita Bueno ahorita no Porque si estaba manejando No lo haga Pero si usted agarra su teléfono Después de que termine De escuchar esto O si puede ahorita Hágalo Y pone en Waze Managua Nicaragua Y le da Go Waze le va a tener Aproximado de 14 horas Hora y media Transportes Yesenia Obviamente es un emprendimiento Es un emprendimiento De una persona individual Y a diferencia De las grandes compañías Como Ticabus Platinum Transportes del Sol ETC ETC Verdad Que también he utilizado Y no me quejo Verdad No me estoy quejando De ninguno Y ninguno Tampoco me patrocina Entonces voy a hablar Libremente de ellos Pero ellos tienen Como ciertos convenios Me imagino Ciertos procesos Ciertos acuerdos Entre sus Entre las fronteras Por las cuales El bus Va a atravesar Y mandan una lista Si no estoy mal A cada frontera Para decir Hey En este bus Van estas personas Es una lista Transportes Yesenia Lamentablemente Pues no tiene acceso A esos sistemas Complejos Ahí Y unificados Y enlazados Que estas empresas Multinacionales Han de poseer Así que Transportes Yesenia Pues lleva su hoja Llenada a mano Ella se baja Y dice Aquí está la hoja De la gente Que viene en mi bus Y las fronteras Le dicen Ah Ok Necesito ver Que si es así Por favor Bájense todos Entonces Yo me di cuenta De esto En la primera frontera Entre Guatemala Y El Salvador Salimos A mediodía A las doce Y media De la Casi una de la tarde De la ciudad capital De la zona uno A las cuatro y media De la tarde No mentira Cinco Cinco y media de la tarde Ya estábamos en El Salvador En la frontera Me tuve que bajar Hacer cola Dentro de Guatemala Para marcar Que iba a salir de Guatemala Subirme al bus Luego el bus Pasaba a la frontera Ya del lado de El Salvador Me tenía que volver a bajar Y luego marcar Mi entrada a El Salvador Eso En cada una De las putas fronteras Que tuve que atravesar Ok Esto no es culpa De Transportes Yesenia No es culpa De Ticabus No es culpa De Elenin Borges No es culpa mía No es culpa suya Amigo que está escuchando Este podcast Es culpa De la estupidez De las fronteras Centroamericanas Ok Porque el bus El bus iba lleno De nicaragüenses Y el bus iba para Nicaragua Dejalos pasar O sea Que putas Solo dejalos pasar Si Dejalos pasar Entonces Era como que fuéramos En un carro Super grande Donde cada uno Tenía que hacer Su propio proceso Para poder pasar Por aduana Teníamos que esperar A que el otro Pasara también Por ese proceso Entonces Cada vez que nos Bajábamos del bus Era aproximadamente Entre media hora A una hora Ok Y ahora usted está diciendo Si usted no terminó No puso atención En primero básico De primero a tercero básico No recuerda Probablemente el mapa Y dirá Ah bueno Pero de ahí El Salvador Ya entraste a Nicaragua No amigo Porque te cuento Que El Salvador No tiene frontera Con Nicaragua Hay un pedacito Así Una mierdécima De territorio Una así Así de cuenta La antigua Sí O sea Ese pedacito cerote Que baja De Honduras Hasta el otro Océano Que está de este lado Que no me acuerdo Si es el Atlantic Pacific O el Pacific Atlantic Diría nuestra Querida Miss Guatemala Pues que en ese video Si no tienen la referencia Busquen Miss Guatemala Atlantic Pacific Bueno Entonces hay un pedacito De Honduras ahí Que está justo en medio Entre El Salvador Y Nicaragua Ok Entonces eso quiere decir Que cuando yo llegué A la frontera Entre El Salvador Y Honduras Tuve que hacer Ese proceso nuevamente De bajarme Decir que iba a salir de El Salvador Volverme a subir al bus El bus pasar al otro lado Volverme a bajar del bus Y decir Ahora voy a entrar a Honduras ¿Verdad? Cuando llegamos a la frontera Entre El Salvador Y Honduras Había aparentemente Unas personas En el bus De Yesenia Que eran nicaragüenses Y que al parecer Yo te había entendido En mi privilegio ¿Verdad? Al parecer De ser guatemalteco Que nosotros con el pasaporte Podemos ir y venir Por toda Centroamérica Al menos ese es el trato Pero en Nicaragua no Parece que los nicaragüenses Tienen Que pedir cierto permiso Y les dan como Una visa Prácticamente No sé cuántos días Creo que son 60 días No sé el detalle exactamente Pero les dan este permiso Y por cada día Que ellos se pasen De eso Y que sigan afuera del país Y no regresen Les cobran aproximadamente 10 o 11 quetzales Creo que ya se habían pasado 4 o 5 días Por X o Y circunstancias Eso quiere decir Que de cada una Debía como 75 quetzales 80 o una cosa así Obviamente No lo llevaban Ni en quetzales Ni en dólares Eran como 3 personas Así que ya eran como 250 quetzales Entre las 3 Yo lo entiendo Porque no es como Que yo tampoco Tenga 250 quetzales Que me sobren Para pagar una pendejada Como es esa regla Que se inventó Nicaragua Por sus huevos Cerote Quieren regresar A su país Déjalas pasar En vez de quitarle dinero Dales vos dinero ¿Sí? Dales vos dinero Porque quieren regresar A su país En serio Y se os juro Que cada frontera La frontera Entre Guatemala Y El Salvador Creo que Creo que es la más La más bonita La más decente De ahí las fronteras Entre El Salvador Y Honduras Y entre Honduras Y Nicaragua Representan también Centroamérica Como nada O sea As fuck O sea Todas están a medio terminar Todas les faltan puertas O les faltan ventanas O les faltan unos pisos ¿Verdad? En todas las fronteras Hay gente que vive ahí Y que su forma De ganarse la vida O de sobrevivir Es esperar A que pasen estos buses Que la gente se baje Y pedirles dinero ¿Ok? Entonces Es un reflejo De las Todas las ciudades Centroamericanas ¿Sí? Ahí conviven Centroamericanos Cosas sin terminarse Y limosneros O sea Es Centroamérica Ahí representada ¿Ok? Es Centroamérica Ahí representada Entonces En ese punto Obviamente anocheció Salimos de la frontera Logramos pasar al fin Después de que hicieron un trato Gracias a Yesenia Yesenia ahí Aplaticó Y logró pues llegar A un acuerdo Con la frontera Para que pudiéramos Pasar todos ¿Verdad? Y entonces Gracias a Transportes Yesenia Logramos pasar Y entonces Después de pasar Esa frontera Ya se hizo de noche Yo dije Ah bueno Pues ahorita Si ya creo que Me voy a echar un micuaje ¿Verdad? El bus Venía bastante bien equipado Y traía aire acondicionado Entonces no había No sufrí de calor Todo el trayecto De atravesarme en Salvador No sufrí para nada de calor Y hasta ese momento Mi viaje Iba En todo ¿Sí? Aparte del tiempo Y las pendejadas De las fronteras Pues ni modo Que no era culpa De Yesenia Pero En ese momento Yo decidí recostarme Para poder dormirme Yo estaba justo En la orilla En el pasillo Digamos Sentado en el pasillo Y en eso Pues ya todos Estaban dormidos Eran las doce y media De la noche Y el bus seguía El chofer Se tira el viaje De un solo vergazo Mis respetos también Y de repente Mientras yo estaba Ahí tratando de considerar El sueño Y ya íbamos En pulga carretera Porque no se miraba nada Era oscuro A todos lados Las luces del bus Estaban apagadas Todo el mundo Estaba dormido Solo escucho Que de repente El bus Hace Como El chofer Gira la llave Y se oye Se no te apaga El bus Y entonces Solo se escucha Como el bus Iba Choverga Así Desconectado Y solo se siente Así Se apaga el motor Y yo Verga Nos vamos A morir Y de repente En esas vueltas En esas vueltas En la carretera Yo así ¿Por qué? ¿Por qué ¿Por qué el bus Se está agoteando? Y en una de las vueltas? Y en una de las vueltas Con Nicaragua Y así fue Llegamos a la frontera Con Nicaragua Como a las tres y media Cuatro de la mañana Y adivinen qué Adivinen qué No van a adivinar No van a adivinar Les digo que adivinen Porque no van a adivinar La frontera La frontera de Nicaragua La frontera Entre Nicaragua Y Honduras Estaba cerrada Los chistes Se los juro Estaba Cerrada La frontera Cierra Al parecer Y no podíamos Entrar al puto País Porque la frontera Estaba cerrada No estoy chingando Es en serio Ay no Nos quedamos Adentro del bus Hasta las seis De la mañana Se suben dos señoras Al bus Preguntan ¿Dónde están los chapines? Y yo ¿A qué? ¿Dónde están los chapines? No, así pronto Así como los chapines Y yo levanté la mano Y otros señores Solo habíamos dos chapines En el bus El resto de gente Era nicaragüense Entonces eso nos dijo Ay, ¿a qué viene? A tal cosa Y usted a tal cosa Órale Muy bien Los demás Por favor Bájense Y al rato Se subió Decían Dijo Ustedes también Tienen que bajarse Pero Pero no se les dijeron Pero bájense Hay que ir a hacer el trámite Nos bajamos Y en la frontera Nicaragua Mucha se los juro Fue la frontera Donde más tiempo No hicimos Porque tienen que pasar Todos Para entrar a su país Porque eran nicaragüenses Como les digo Pero aún así Lo único que les falta Es desarmar el bus Sacan todas las maletas Las ponen en fila Te piden que te pongas Enfrente de tu maleta Y cuando pasan Y pasan con un perro primero Luego pasan los policías Y ellos deciden Y te piden Que por favor La abras Y destapan el 90% De las maletas Son pocas las que no destapan Y ese proceso De estar ahí Revisando maletas Nos tomó Aproximadamente Hasta las 10 y media Casi 11 de la mañana ¿Ok? Hasta esa hora Yo logré Ingresar a Nicaragua Entré por León Al parecer Creo que es León o Masaya No recuerdo bien Y entonces Yo llegué Al mercado central De Managua A las 12 menos 10 Del siguiente día O sea Salí martes A la 1 de la tarde Llegué a las 12 menos 10 Del miércoles 23 horas de camino 23 horas de camino Para llegar a Nicaragua Por la invitación Que me habían hecho Para yo poder presentar Mi arte Y hacer lo que amo Y después de ese viaje Sacrificado Tuve dos shows Que fueron La mera verga Conocí gente Muy talega Y obviamente Lo volvería a hacer Lo volvería a hacer Volvería A Sacrificar ¿Eh? Entre comillas Sacrificarme Por un viaje de esos Con un viaje de esos Por ir a Nicaragua Por realmente ir a donde sea Que haya alguien Una persona En este caso Lenin Borges Que crea que mi arte Es lo suficientemente bueno Para que yo presente ahí ¿Cómo puedo yo negarme A decirle a alguien No? No Si no me llevas en avión No O sea Alguien quiere Y cree que soy Lo suficientemente bueno Para que yo presente En su país En su bar En donde sea Por supuesto Que voy a aceptar La invitación ¿Sí? Por supuesto Que voy a llegar Por supuesto Que voy a hacer El sacrificio Yo fui Wally Godínez Muchas gracias Por escuchar nuevamente Este podcast chistoso Que irónicamente Casi nunca es chistoso Yo lo sé Pero por eso es Que se llama siempre Es una ironía Espero que se Lo hayan pasado bien Recuerden seguirme En las redes sociales Ahí anuncian siempre Mis shows Esto fue todo Por este episodio Número 6 Y nos vemos Hasta la próxima Gracias Vozlayer Es de Nicaragua Vozlayer Es nicaragüense Por si ustedes No sabían Porque En Nicaragua Hay una provincia Que se llama Masaya Y Vozlayer Siempre decía Al infinito Y más allá Ahora sí Ahora sí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!